¿Qué es lo que miente? Bienvenidos a otro episodio de En Camino a World Series Poco a poco nos estamos acercando, ya en esta etapa es donde la aina se pone fea Aquí es donde los huevos se ponen duro, ya la gente te empieza a tirar Randy Johnson Porque ya son los últimos huevos y ya le faltan poquitos puntos para ganar Así que la gente ya empieza a jugar aquí con todo, viene con todo Pero nosotros también, nosotros también venimos con todo Así que no voy a estar hablando mucha huevazón y vamos a ver la alineación que vamos a estar usando el día de hoy Ok, de primer bate, como hemos hecho últimamente, creo que se ha ganado su puesto El hijo de la leyenda, Rodcaro Jr. De segundo, George Brett Este man definitivamente que la gente lo dice y yo creo que tiene razón Este es la mejor tarea del juego, este es el mejor bateador que tiene el juego Este man definitivamente, este man chucha, este man tiene un swing loco, este man está abusando De tercero, Frank Thomas, no puede faltar De cuarto, el señor Babe De quinto, Mike Trout De sexto, Quetel Marteparte De séptimo, Robertito Clemente Y cerramos con nuestro catcher, Mike Piazza Y en la banca, que la vez pasada me preguntaron que por qué no enseñaba la banca En la banca tenemos al señor Muki, ustedes saben que este man a mí me gusta mucho Nicolás Castellano para los zurdos Tenemos un catcher nuevo, Giovanni Soto Tenemos a Jordano Y tenemos, al que ustedes saben que es mi jugador favorito El cachetón, José Ramírez Vamos a ver, vamos a ver Escucha, que no nos toques Randy Johnson Porque ya a este nivel, ya todo el mundo está cerquita de World Series A few moments later Bien Vamos a ver qué es lo que vamos a ver, con quién vamos Que no sea Randy Johnson de nuevo, por favor O sea, de nuevo Randy Es que ya, es como yo les dije Ya cuando estamos rankeados y que 8.30, 8.40, para arriba Ya la gente trae a Randy Johnson, papá La gente quiere asegurar su boleto a World Series En verdad, en verdad Yo no sé, no sé si sea una locura Traer a Valenzuela a estas instancias Porque todos sabemos que Valenzuela no es y que tan bueno Él no tiene sinker, no tiene nada Tiene pura curva Tiene una recta nada más y es como a 93 Pero me la voy a jugar Nada más para hacer el debut Y para mostrarle qué es lo que es con ese Valenzuela Ey, chucha, no puedo creer que yo estoy hablando huevazón aquí como un idiota Y este man me poncho ya Uy, George Frey, está bien, George Frey Chucha, este man no puso agua en Coorsfield O sea, que este man está buscando honrones nada más ¿Frankie? Bien, Frankie Bien, Frankie, está bien Uy, está bien, babe Está bien, babe Está bien, está bien Bien, vamos a ver qué es lo que es con este Valenzuela Vamos a ver qué es lo que es Chucha, este man vino cambiando jugadorito rápido Uy, 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 uy Bien, bien, buen punch Babe Bien, babe Bien, babe Bien Chucha, la barriga Lo dejó la barriga Trout, Trout Bien, Trout, bien Trout Trout al hueco Bien, Trout Vamos Vamos, Trout Ay, que tel Yo sabía que él no me iba a tirar la recta, loco Báñatelo Báñatelo Uy Está bien Está bien, Roberto Está bien ¿Viene el pitcher o viene Piazza? Viene Piazza Ah, este man Hombre, este man es manso Pusilo Más me bolió porque sabe que viene el pitcher Ay Chucha, me iba a cagar de la risa si te metía un hit, loco Bien Bien, bien, Valenzuela Bien Mierda, loco Vamos, vamos Una carrerita no es nada Bueno, con Randy Johnson Una carrera son como 10 Pero vamos Ey, en verdad yo me puse a pensar Y Valenzuela si fuera relevo Verga, fuera manso relevo Papa Fuera manso relevo Ey, este man por qué aprieta tanta pausa, loco ¿Qué chucha es lo que este man ve? Cógelo Bien, Karu Junior Bien, Frank Thomas Bien, Frank Thomas ¿Será que me voy para home? No, no, no Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate ahí Chucha madre Ey, pero este man por qué aprieta tanta pausa, loco Ay, no Eso, 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 Valenzuela Hay que tirar pura locura Fuera de ahí Rotkaru Ey, Rotkaru Ey, qué chucha te pasa a Rotkaru Junior Vamos, que este man Él está esperando que yo le tire la recta de nuevo Yo no te voy a tirar la recta de nuevo, papá Yo te voy a tirar puro garabato Chucha, loco Me consiguió el garabato arriba Mierda Mierda Babe Bien, babe Está bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal, Marte, parte, loco! Sí, señor Vamos, que ya le metimos su reazo a Randy Johnson Ya empieza esta huevo con su pausa y su porquería Va a sacar a Randy Johnson Chucha, yo no saco a Randy Johnson así por así Clemente 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 Clemente, loco Roberto Clemente, hombre Bien, Robertito Ay, Karu Junior Esa era Aunque si me pongan la hena muy complicada lo voy a sacar Pero voy a dejarlo aunque sea un episodio más Para ver si gana el partido Valenzuela No, hombre, Valenzuela Yo creo que Frank Ay, Frank Thomas No Ay, por si esa bola estaba arriba, loco Ya madre Ah, huevado Lo sacamos Lo sacamos Bien, Karu Junior Bien, vamos a sacar Yo creo que ya Ya, empate No podemos No podemos darnos el lujo Ay, ay, ay Bien 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 Está bien, nos empataron el juego Está bien Buen trago de Valenzuela Buen trago de Valenzuela Vamos Viene con el sinker adentro Ay Bien Bueno va a ser por bola, Frank Thomas Babe Ruth, loco Sígueme tirando ese sinker adentro Sígueme tirando ese sinker adentro Bien, Babe Ruth Para eso quería jugar en Cursfield Uff Que te Que te Que te Que te El martes parte, loco Vamos Ay, nos sacó el pitcher A mitad del turno Ay, viste Este man de verdad Que te mata bien, loco Uy Uy, me engañó Está bien Fuera de ahí Bien Ahí no las pescó Está bien Por eso fue que él pasó el problema con Valenzuela Porque él con Valenzuela no fue Y que Que él nos dio palo Fuera de ahí Jordano Fuera de ahí Jordano Bien Como eso Y que Que la bola se queda en todo el centro Mira, ve Ay, este man me remontó así, loco Bien Chucha, ahí nada más Y ya habían dos, Jao, loco Vamos, que este juego está salsa La agarró Ah, bien, bien, bien Chucha, piazza Al fin Un hit, loco Verde, este man Trajo a Chris Sale, papa Este man trajo a su abridor Viste, este man no quiere perder este juego Vamos a traer a Castellanos Mierda, Chris Sale Es mi dolor de huevo, papa No Bien, 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 bien No jugó por segunda Está bien, vamos Karu Junior Bien, Karu Junior Pico 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 Bien Se empató el juego Pronto más al medio Uy, no puede ser Bien, vamos contra Gorhoff Me lo voy a jugar con ese man Vamos Escucha, qué jugador No tengo nada que decir Qué jugador Otro lado Trout Bien, Trout Bien, bien, Trout Bien, bien, bien No puede ser, loco Ahí, ese lanzamiento fue afuera Chucha, la vaina también Es que este Kurzfeld Chucha, todo loco Uno batejo un ron, loco Mira esa vaina, huevado Hombre, loco Chucha, back to back, loco Chucha, lo teníamos ahí Bien, vamos con Mariano Vamos a tratar de salir a este episodio Bien, vamos, vamos Vamos a empezar a batear Vamos Verga, este man trajo a Bobby Miller Qué locura con este man Yo creo que este man es porque está a punto de llegar a World Series Beifrut Beifrut Beifrut, vamos Verga, clase de palo, loco Chucha Dígale que no está pelota Para esa vaina, para esa vaina Miren, miren, miren donde la puso Beifrut Hacha la verga en el tercer piso Viene con la recta Viene con la recta Viene con la recta Viene con la recta Vaya, 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 vaya Uy, no puede ser Ah, chala, esa vaina pegó en la vaina amarilla, ¿no? Ah, chala Yo tengo que ver eso Yo tengo que ver eso de nuevo Yo tengo que ver eso de nuevo Yo tengo que ver eso de nuevo Esa vaina pegó en la vaina amarilla Eso no fue home run Chucha, me robaron un home run, loco El home run del empate Ustedes saben que yo no tengo ganas de tocar la bola Quedamos quietos Quedamos quietos en home Vamos a jugar pelota chiquita Él no se esperaba eso Él no se esperaba eso Se empató el juego, loco Piazza al medio Bien Piazza No Chucha, rompí el bate Controlado Frank, toma Bien, Mariano Bien, Mariano Bien, viene la vaina Acuérdense que este man batea con dos aos Chucha, y viene Babyface, loco Vamos, Mariano Vamos, Mariano Uy, lo perdimos Está bien, Mariano Está bien Ah, después viene Bobby Miller Él lo va a sacar Chucha, voy a tener que meter a Gus Voy a tener que meter a Gus Vamos, Gus Sácame este episodio, Gus Bien, Gus Bien Él no va a sacar su pitcher A él le quedan pocos pitcher Y le quedan pocos bateadores Vamos Ay, George Brett Frank 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 Uy, Frank Thomas Está bien, está bien Doble Está bien Está bien Ay Chuchalo Ay, chucha Buen lanzamiento Buen lanzamiento No había nada que hacer ahí, Bayfru Nos vas a cuchar más también Chucha, pero este man, ¿cuántos pitcher tiene? Tiene Michael 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 Uy Uy Chuch Controlado Kyle Schwarber Bien Ay Está bien Doble play Doble play Doble play Loco Esta pues se la jugó el partido Vamos Vamos, le queda Bradhan Y Gus Él va a venir con Gus Él va a venir con Gus Yo sabía que él venía con Gus Ay Vamos, tenemos que hacerle una carrera En este episodio Porque este man nos puede dejar en el terreno Con un honron Ay Le fallé el sinker Y yo sabía que venía el sinker adentro Loco Voy a meter a Jordano Lo más seguro es que él no puede sacar el pitcher Pero nos puede dar base por bola Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Ay, nos dio base por bola ¿Vieron? Voy a tener que meter a Mookie Betts Mookie Bien, Mookie Bien, bien, bien 3 y 1 Uy, yo creo que él no está boleando Para enfrentarse a un zurdo Y puede meter a su pitcher Sí, 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 sí Él sabe que vino un zurdo Y entonces ahora Nos va a... Va a cambiar el pitcher Miren Miren, nos va a meter un zurdo George Brett George Brett, loco George Brett George Brett No, no, no 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 George Brett Frank 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 Thomas Para liquidarlo Se murió Frank Thomas, loco No, 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 no Bien Chucha, lo liquidamos Se acabó el juego, loco Ey, quiero que sepan Este es el juego del año Chucha, qué juegazo, loco Verga Ey, y este es un run de Babe Ruth Esa bola habrá caído ya Yo tengo un amigo que si ve este video Cuando escucha esto que yo digo Se va a cagar de la risa Pero yo creo que esa bola de Babe Ruth Ese es un run, yo creo que no ha caído Jugador del partido El señor Quetel Marte Parte Se fue de 5-3 Dos cuadrangulares Un triple Frank Thomas se fue de 5-4 Con un home run Dos dobles Una empujada y dos carreras Babe Ruth Se fue de 6-2 Con dos home runs Tres empujadas Dos carreras anotadas Y el señor George Brett Que yo pensé que iba a ser jugador del partido Se fue de 6-2 Con un home run Con un gran slam Y empujó 5 carreras El que ganó el juego fue el señor Goose 13-8 El resultado final Metimos 19 hits Él metió 16 Increíble Como le metimos a Randy Johnson Yo no sé en realidad El por qué sacó a Randy Johnson Yo creo que ese fue su error Y bueno señores Creo que este ha sido el partido del año En lo que va de temporada Si llegaron a esta parte del video Miles y miles de gracias Denle like a este video Si te gustó En verdad Si te gusta el béisbol Yo no creo que este video No te haya gustado No creo que este juego No te haya gustado Este juego tuvo candela Dale like al video Coméntame Suscríbete al canal Y activa esas notificaciones Porque vamos a seguir subiendo Más capítulos De En camino a World Series Así que Nos vemos en la próxima Is Chau Chau Gracias por ver el video.